Soy Mariela, bueno, estoy próxima a viajar al Mundial de Pista de Paraciclismo en Holanda que va a ser desde el 14 al 17 de marzo, así que estaré compitiendo en las pruebas de 500 metros, 200, persecución individual de 3.000 y scratch. Así que nada, esperamos poder tener el mejor rendimiento y resultado como han sido los otros mundiales anteriores, así que nada, espero que estén haciendo fuerza por mí.